Hoy quiero hablaros de autoridad y poder. ¿Cuántos son aquí la Iglesia de Jesucristo en esta tierra? Tú y yo tenemos autoridad y poder, degredada por Dios. Somos la Iglesia de Jesucristo en esta tierra y tenemos algo que cumplir. En esta tierra. Nadie nació por casualidad. Tal vez piensas que tus papás te trajeron por casualidad. No es así. Pero además de no ser así, cuando entraste en las filas del Señor, tú quedaste atrapado en el destino que Dios tiene para ti. Y como Iglesia de Jesucristo, muchos no sabemos cuál es nuestra participación en este mundo. O muchos a veces andamos despistados, perdidos. Por eso hoy, el Espíritu Santo puso en mi espíritu hablar de autoridad y poder. Esto es lo que tú y yo tenemos, autoridad y poder. Así que di conmigo, yo tengo autoridad y poder. Amén. Vamos a leer ahí, en Mateo 28, del 18 al 20. Lo que os voy a leer ahora, que consta de dos partes, en realidad es la gran comisión. Cuando Jesús estuvo en la tierra, comenzó un trabajo que en su corazón estaba que su Iglesia lo siguiera después. Así que voy a leer la encomienda que Él nos dio. ¿Qué fue lo que nos dijo que nosotros teníamos que hacer aquí en la tierra? En Mateo 28, del 18 al 20, nos dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Marcos 16 se nos añade, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos en la Iglesia de Jesucristo dicen, Amén, Amén y Amén, esto es para mí. Amén. Porque esto es para ti y esto es para mí. Esto es lo que la Iglesia de Jesucristo tenía que haber hecho desde el origen y esto es lo que tú y yo vamos a hacer. O por lo menos se diga que lo estamos intentando con todo nuestro corazón. Por supuesto, no digo que ya lo hemos alcanzado todo porque estamos aprendiendo, pero es hacia ahí a donde vamos a ir. Amén. Cuando Jesús habló esto, estaba hablando a sus discípulos, pero evidentemente Él no podía dar a aquel grupo, a aquel pequeño puñado de hombres, una encomienda tan grande como discipular todas las naciones de la Tierra. Cuando Él dijo esto, se estaba refiriendo a que seríamos como una cadena, como un eslabón detrás de otro. Porque de generación en generación siempre habría una Iglesia de Jesucristo viva. Una Iglesia que iba a seguir el trabajo. Por eso dijo, oíd y una de las cosas que nos dijo, discipulad. Cuando tú eres maestro y discipulas a alguien, estás preparando a esa persona. Porque después a esa persona le tocará hacer lo que tú le enseñaste a hacer. Amén. Hasta aquí vamos todos bien. Entonces, cuando Jesús nos envió, no nos envió sin el poder y la autoridad. Hubiera sido una locura enviarnos así. Por eso dijo, antes de enviarte quiero decirte algo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora que has entendido esto, por tanto, vete. Él nos envió con poder y nos envió con autoridad. Ahora bien, autoridad no tendría ningún sentido si detrás no está el poder. Es decir, que si no hay un poder que apoya esa autoridad, pues la palabra autoridad no tendría mucho sentido. todo lo que hagamos sea en el mundo secular o en el mundo espiritual tiene que ser con autoridad y poder de la mano. Te voy a poner un ejemplo secular. Los profesores que están sobre nuestros hijos tienen en el colegio autoridad sobre ellos. ¿Cuántos lo sabemos así? Una persona que es encargada de un grupo es una persona en autoridad. pero muchos de estos profesores no tienen el poder para gobernar estos alumnos. ¿Cuántos sabemos que esto es así? Los papás tenemos autoridad delegada por Dios y delegada por el gobierno de nuestros hijos. Ellos están bajo nuestra autoridad, nosotros somos autoridad. ¿Cuántos saben que muchos padres tienen autoridad pero no tienen ya el poder? ¿Qué sucedió? Lo perdieron. Entregaron ese poder a los hijos. Así que son figuras de autoridad ante Dios y figuras de autoridad ante el gobierno pero el poder que tendría que ir apoyando esa autoridad está delegada en otro, en el hijo. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Entendemos por qué autoridad y poder son dos cosas que si no van de la mano tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual no van a poder llevar a cabo el cometido por lo cual han sido dadas? ¿Algo no va a funcionar? Cuando Jesús estuvo en esta tierra en Lucas 9 creo que es en el primer versículo no lo sé bien pero para los que apuntan ahí Jesús entregó esta autoridad y este poder dice os doy autoridad y os doy poder a sus discípulos pero esto no queda en los discípulos porque como os he leído ahora cuando Jesús se marchó él tenía que partir para la diestra del Padre él dijo bueno todo lo que yo he hecho en esta tierra ahora te va a tocar a ti Iglesia te va a tocar a ti seguir adelante así que quiero que sepas que toda potestad es decir toda autoridad y todo poder me ha sido dado tanto los cielos como la tierra yo lo voy a delegar en ti y tú vas a ir vas a discipular vas a bautizar vas a echar fuera demonios vas a poner manos sobre enfermos y van a sanar todo lo que hacemos en este lugar como os he dicho antes no vamos a decir que ya todo lo hemos conseguido pero por lo menos obedecer estamos obedeciendo la gran comisión amén cuando Jesús ahí en Lucas 4.36 se muestra él quería mostrarse realmente como él vivía este poder y esta autoridad y dice y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? eso es lo que tú y yo tenemos Jesús no solo tenía la autoridad tenía el poder de forzar a aquellos demonios a salir de los cuerpos en una liberación el demonio se resiste y grita y no quiere salir pero Jesús no solo te ha dado autoridad te ha dado el poder para que en su nombre ese demonio sea forzado a salir él mostró de qué manera se vive este poder y esta autoridad esta autoridad y poder no están disponibles únicamente para los pastores que es lo que se ha creído por mucho tiempo ellos eran los ungidos y todo esto estaba solo para ellos la iglesia de Jesucristo no son solo los pastores la iglesia de Jesucristo es el cuerpo entero tú y yo somos la iglesia de Jesucristo es que quiero que empecéis a entender ciertas cosas para destruir de aquí ciertas cosas que nos han metido que no están bien colocadas y luego nos impiden caminar nuestra vida en victoria pero ¿qué sucedió? que todo comenzó bien Jesús dio esta comisión ¿lo habéis entendido ¿verdad? sí entendido perfecto vamos a esperar hasta que venga el poder y ahí en el Pentecostés en obediencia en oración el poder de Dios vino sobre ellos hablaron nuevas lenguas comenzaron a hacer milagros como nunca antes se habían visto la iglesia comenzó a hacer uso de lo que Dios le había entregado autoridad y poder pero con el paso de los años esta misma iglesia que empezó con gloria comenzó a decaer esta iglesia empezó a perder el poder esto trajo a las vidas tormentos ataduras opresiones de pronto se hablaba se hablaba del poder pero no se vivía el poder de pronto se hablaba de la liberación pero nunca nadie había visto un demonio la decadencia hizo que tú y yo por muchos años viviéramos presos yo tengo testimonio de esto por eso Pablo ahí en primera de Corintios para los que lo anotan el 2 del 4 el 4 y el 5 nos dijo ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas escucha esto palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino el poder de Dios Pablo nos estaba diciendo hay dos maneras de predicar están los púlpitos que están llenos de palabras persuasivas ¿sabes qué quiere decir que alguien te persuada con sus palabras? alguien que con razonamientos te está obligando a entrar por donde él quiere así que podríamos decir que alguien desde el púlpito te está manipulando palabras persuasivas de humana sabiduría en otro texto dice que esta humana sabiduría es terrenal diabólica yo quiero que nosotros como iglesia entendamos todo esto y la otra manera de predicar de la que Pablo habla es la que dice yo vivo en esa manera de predicar que es con demostración del espíritu y de poder así que eso nos quiere decir que todo el mundo puede predicar el evangelio pero no todo el mundo lo va a hacer con poder ¿cuántos me siguen? hoy no todo el mundo predica con poder muchas iglesias ya perdieron este poder tal vez nunca lo tuvieron muchos cristianos que están llamados a vivir vidas en victoria perdieron este poder o nunca lo tuvieron así que lo que sucede aquí es que no van a poder hacer frente a los problemas espirituales ¿qué sucedió? que en la decadencia se pierde el poder y los demonios siguen ahí las enfermedades siguen ahí los tormentos siguen ahí porque la iglesia de Jesucristo haya perdido el poder no quiere decir que el mal haya retrocedido al revés ha aumentado y la iglesia comenzó a querer encajar las cosas que no comprendía o las cosas sobrenaturales a quererlas encajar en algo natural ¿te encuentras mal? vete a un spa ¿tienes problemas? visita a un psicólogo ¿por qué? porque había perdido el poder entonces se vio limitada a psicólogos y spas porque no tenía el poder para enfrentar un problema espiritual un problema espiritual nunca va a poder ser enfrentado con un arma natural primero porque no son del mismo reino y la Biblia dice que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual tú nunca vas a poder pelear contra una influencia demoníaca con un arma natural ¿qué le vas a decir al demonio? dime te voy a agarrar del pescuezo ¿cómo? tendrás que usar un arma espiritual contra ese demonio ¿cuántos me siguen? ¿estamos entendiendo esto? ¿estamos entendiendo esto? eso no lo voy a decir la Biblia enseña acerca de de los demonios con una manera de una manera vamos a decir tan natural que para Israel esto nunca fue un tabú hablar de demonios para el mundo para el reino para el pueblo de Dios en Israel nunca fue un tabú fue algo normal uno tenía un problema iban donde Jesús a decirle tengo un problema con un demonio mira este demonio que coge a mi hijo y lo tira en el fuego y lo tira en el agua y lo quiere matar pero al perder el poder y la decadencia entrar en la iglesia de Jesucristo muchos quisieron hacer como las avestruces meter la cabeza en la tierra cuando hablamos de demonios no me hables de demonios yo no me meto con Satanás si él no se mete conmigo déjame decirte que tú no te vas a meter con Satanás pero de cierto te digo que él se va a meter contigo de cierto te digo que lo va a hacer porque es su trabajo así que creo que en este día Dios nos está sacudiendo a romper ciertos moldes ahí nos está sacudiendo a ponernos en la posición de iglesia que Cristo nos llamó a estar tú no puedes vivir como las avestruces primero porque estamos siguiendo a alguien nosotros ya tenemos un capitán tú no me tienes a mí de capitán no porque yo diga en el nombre de Jesús fuera tú lo tienes que hacer yo lo hago porque mi capitán lo hizo y me dijo que lo haga Jesús en la tierra gran parte de su ministerio lo usó contra los demonios ministrando vidas libertando vidas pero muchos hoy en día también por la pérdida del poder quisieron decir bueno en realidad no quiere decir que Jesús cuando hablaba de demonios eran demonios de verdad esto lo he escuchado yo y algunas personas también eran enfermedades era como una manera de hablar porque el pueblo de Israel habla así y por muchos años hasta me lo creí hasta que Dios me abrió los ojos a una escritura en Marcos 9 que dice así cuando el espíritu vio a Jesús ponme ahí Marcos 9 20 Leticia quien vio dice cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos te voy a contar un poquito esta historia para que tú la entiendas esta es la historia del padre que yo te digo que vino a Jesús diciéndole mira tengo un problema a ver si tú puedes tener misericordia de nosotros porque tengo un hijo que cuando el demonio lo toma lo echa en el fuego lo echa en el agua y lo quiere matar y muchos cristianos que ya habían perdido el poder y no saben gobernar lo espiritual decían esto es un ataque de epilepsia Jesús estaba hablando demonios pero en realidad quiere decir que es un ataque de epilepsia si esto sería un ataque de epilepsia una enfermedad de epilepsia son espasmos involuntarios en el cerebro ahí yo creo que había alguien que cuando vio a Jesús una enfermedad no ve no siente no oye ahí había alguien detrás de esa posible epilepsia había una influencia demoníaca llamado espíritu inmundo alguien que cuando vio a Jesús tiró a aquel muchacho por tierra y dándole golpes ¿cuántos lo hemos visto en este lugar? somos la iglesia de Jesucristo y los demonios no aparecieron en esta tierra con Jesús y después cuando Jesús se marcha al cielo todos se marcharon con él los demonios están en esta tierra antes de que Jesús viniera por eso Saúl era atormentado por un espíritu malo estoy hablando del antiguo testamento los demonios están aquí hasta que el día que Dios haga su juicio pero ellos siguen aquí ellos siguen muchas veces atacando tus pensamientos con pensamientos malos muchos de vosotros me habéis confesado tengo pensamientos vete de la iglesia cuando te acercas en realidad no me acerco yo porque has tenido los ojos cerrados pero alguien se acercó a ti este es el poder que la iglesia primitiva tenía y este es el poder que tú y yo este es el poder y la autoridad que tú y yo queremos tener en esta tierra no tener hacer buen uso de ella dinos cómo yo siempre digo al Señor dime cómo tengo que hacer porque por tantos años la religión me enredó y me habló mal de lo que tú enseñaste que ahora estoy perdida pero querer es hacer que el corazón de Dios se mueva a favor de un pueblo y comenzaron a suceder cosas y comenzaron a sanarse enfermos y comenzaron a liberarse vidas el domingo fue algo tremendo Dios mismo vino a este lugar a libertar las vidas y vamos de gloria en gloria amén y de poder en poder y esto solo son chispas de su poder así que dale un gloria a Jesús porque él lo va a hacer contigo y conmigo amén como digo cuando no hay poder el pueblo sufre ¿por qué? porque la iglesia no puede ayudarle y si la iglesia no te ayuda con un problema espiritual dime quién te va a ayudar yo quiero contar como por muchos años yo sufrí esto cuando tenía ocho años un pastor evangélico vino a mi casa y allí en el salón de mi casa yo me postré creyendo en un Dios vivo con el que siempre hablaba y me postré y le dije yo te quiero entregar mi vida y comenzó mi vida cristiana mi madre se acercó a la iglesia evangélica de nuestro pueblo y allí comenzamos una vida cristiana entendiendo toda la palabra de Dios nos la explicaban adorábamos al Señor cantábamos pero yo iba creciendo y con 16 años yo tenía unos problemas espirituales tan fuertes que no quería vivir me hablaban de un Jesús que era amor pero no veía el amor me hablaban de un Jesús salvador pero no veía la salvación en mí y decía tal vez me muero y me voy al infierno porque estaba viviendo atada y oprimida hacía cosas que no quería hacer me enredé en vicios en cosas de las que no veía poder para salir de ahí y cuando iba a la iglesia con el problema lo que yo encontraba era apréndete los versículos de memoria léete la Biblia escucha todos los sermones ora más y yo con mis fuerzas intenté con todas mis fuerzas agradar al Señor y orar más y ayunar pero para los 25 años mi vida era un tormento yo no sé como Dios paró que yo no me tirara por alguna ventana porque tenía propósito así que con 25 años Dios dijo hasta aquí y me envió una chica que me habló de un Jesús de poder estaba tan cansada de oír del Jesús de poder y del Jesús de la sanidad y nunca ver nada que no la quise escuchar pero ella insistió y su perseverancia hizo que al final yo dijera voy a probar ya probé en todos lados y ella me llevó a una iglesia donde el poder de Dios estaba al entrar por la puerta no le conocía como le conozco ahora pero yo solo sabía que yo entraba en aquel lugar y quería llorar y me sentía bien llorando no era una tristeza era un regocijo llorar en aquel lugar y lloraba y lloraba ahí estaba el Señor Salvador esperando por mí por mi encuentro con Él y un día 25 de julio que nunca voy a olvidar de mis 25 años un pastor con autoridad y poder me ministró una liberación yo oía perfectamente todos aquellos demonios yo sentía lo que me querían hacer en el cuerpo pero sabía que había alguien en mí peleando por mí así que me devolví contenta a decirle a mi pastor que algo había sucedido en mí en un solo día había dejado de beber había dejado todos los vicios había dejado todo me sobraba el mundo me enamoré de Jesús realmente mi pastor era un gran hombre de Dios es un gran hombre de Dios pero no tenía conocimiento de todo esto entonces él me decía ¿cómo eso va a ser posible? eso no es así un demonio no puede estar en una vida y él decía no lo sé solo sé que alguien salió de dentro de mí y gritaba no eso no es así tú eres cristiana eso no puede ser eso sería tu mente no lo sé solo sé que ayer fumaba y estaba enganchada en todo y hoy soy libre no lo sé pero ahí entendí que yo no necesitaba un sermón más yo no necesitaba saberme un versículo más de memoria yo no necesitaba cantar un corito yo siempre necesité el poder de Dios en mi vida necesitaba una iglesia con autoridad y un poder que la apoyara para hacerme libre pero por lástima donde me congregaba esto no estaba y doy testimonio que mi pastor es a día de hoy el que fue mi pastor un hombre de Dios con testimonio pero esta parte de su vida estaba coja y muchos sufrieron en aquella congregación entre ellos yo por esto yo no quiero que esto se repita en este lugar yo recuerdo que leía una historia en la Biblia que decía Dios parezco yo está en Marcos cuando dice que Jesús entró en una sinagoga y allá había un hombre con un espíritu inmundo sabemos la historia ¿verdad? alguna vez la he compartido aquel hombre con aquel espíritu inmundo habrá estado en todos los servicios habrá leído la Biblia la palabra de Dios ahí los rabinos salían con su rollo leían la palabra de Dios era Dios al que adoraban seguramente le habrá dado sus cánticos a él y su adoración pero nadie en aquel lugar por tanto tiempo se dio cuenta que había un hombre en necesidad que había un hombre siendo destruido por una influencia demoníaca que había un hombre atormentado nadie en aquel lugar le pudo ayudar hasta que Jesús puso el pie en aquel lugar ¿por qué? porque no había poder hasta que entró el poder y cuando aquel espíritu inmundo vio a Jesús se incomodó porque hay un choque de las tinieblas con la luz se incomodó y dice la Biblia que daba voces porque esta es una de las manifestaciones que vemos aquí los demonios quieren gritar pero solo pueden gritar y aquel espíritu inmundo gritaba de la misma manera que gritan hoy en el 2014 pero Jesús le dijo sal fuera y aquel hombre quedó libre cuando yo leía esta historia yo le decía al Señor esa soy yo por años y años y años escuché todas las predicaciones ayuné hice todo canté hice todo pero nadie se daba cuenta que no me podían ayudar porque lo que me ofrecían eran armas naturales para gobernar mis problemas espirituales no era que lo hacían ni a mala fe no había conocimiento la iglesia de Jesucristo en decadencia perdiendo el poder con la autoridad y el poder delegado en otros así que los brujos se han hecho famosos así que la macumba y el hechicero y aquel y el otro pareciera que tienen más poder que la iglesia yo le dije al Señor yo no no puedo más con esto yo ya no quiero ni siquiera las chispas de tu poder quiero ver todo tu poder no para mi gloria para la tuya y para sacar un pueblo de la esclavitud por muchos años esclavitud ya no más pero le doy gracias a Jesús porque nos ha puesto en este lugar en el que no nos creemos nada estamos todos aprendiendo aún con los demonios vaya que si hemos aprendido a veces a tortas pero aprendiendo con un corazón dispuesto a decirle a Jesús si tú nos has mandado a hacer nosotros vamos a ver ahora la que liamos pero ir vamos un corazón contrito y humillado delante de él no va a ser despreciado nos enseñará y hará que todo esto suceda hará que los enfermos se sanen que los paralíticos salgan corriendo de esta iglesia dando vueltas hará que los ciegos vean hará que los cánceres no uno o dos como ha sucedido todos porque Jesús dice todos serán sanados todos y aquí estamos para decirte envíanos a nosotros lo haremos iremos pero envíame a mí Jesús es el mismo iglesia de Jesucristo tenemos que despertar Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos lo que Jesús dijo ayer sirve para hoy y va a servir por los siglos no es que lo que dijo ayer se quedó en el antiguo testamento encerrado todo eso que dijo fue para enseñarnos como nosotros teníamos que seguir y lo vamos a escudriñar y lo vamos a investigar y lo vamos a hacer amén porque si la iglesia no actúa con poder estamos perdidos si la iglesia de Jesucristo en esta tierra no actúa con poder estamos perdidos y ahora llegados a este punto tú puedes pensar ¿y cómo obtengo yo ese poder? primero decirte que cuidado porque el poder es goloso muchas veces ves una persona ungida y deseas el poder por encima de desearle a él porque ves lo que esa persona ungida lleva y lo que produce en el pueblo entonces decirte que el poder de Dios no se puede comprar para que lo quieres usar el poder es por las almas tenemos al mago a Simón que se acercó a los apóstoles y quiso comprar el poder de Dios dame eso que tú tienes ofreció dinero para que cuando yo imponga las manos se fascinó por el poder el poder no lo vas a poder comprar te digo el secreto de donde está el poder el poder de Dios está en el corazón de Dios cuando una persona hace intimidad con Dios voy a ponerle así como un nombre es como la recompensa para entendernos el poder es la recompensa de tu intimidad con Dios para entendernos mejor ¿cuántos aquí trabajamos fuera de casa? cuando tú trabajas en tus labores en la empresa con tu jefe donde sea que tú trabajes tú te esfuerzas depende del cargo que tengas también hay más responsabilidad o menos pero lo que tú sabes claro es que al final del mes tú vas a tener la recompensa de tu salario porque te has esforzado porque hay unas leyes que amparan que tú te estás esforzando y al final de mes vas a tener un salario así es con el Espíritu Santo tú comienzas a conquistar su corazón y tú sabes por las leyes espirituales que al final de esta conquista hay una recompensa y es el poder es el poder que fue dado para la iglesia de Jesucristo pero que Dios también no se la da a cualquiera no se la dio a un Simón se la va a dar a un buscador aquel que genuinamente le dice el poder es por las almas no va a ser para uso de mi gloria va a ser para la tuya acércate al Señor porque muchos han creído equivocadamente escucha mi iglesia despertemos en esto muchos han creído equivocadamente que saber hechos saber hechos acerca de Jesús es obtener su poder cuanto más yo sepa acerca de Jesús es obtener su poder por eso muchos ministros del Evangelio muchos líderes se han lanzado a ministrar vidas solamente con el poder de un título así que iban en realidad en el nombre de ese título cuando nosotros nos enteramos que para ir a prisión a ministrar a prisión necesitábamos hacer capellanía nosotros nos reíamos mucho porque decíamos hoy Señor espero que la condición sea capellanía y poder porque como alguien se meta en esa prisión en el nombre de la capellanía lo va a tener pero como que muy chungo recordamos los hijos de Estebas que fueron a liberar y salieron desnudos lo vamos a tener como que muy mal si nosotros dejamos ir el poder solo la letra Dios dice mata es el espíritu el que vivifica por eso en muchas iglesias hemos escuchado Jesús sanador Jesús salvador Jesús libertador y se sabe en toda la teología del Jesús sanador Jesús libertador Jesús salvador pero en la vida han visto un demonio ni una sanidad ni han visto nada porque solo es letra solo es hechos solo es saber mucho acerca de alguien pero saber mucho acerca de alguien no te da intimidad con ese alguien saber mucho acerca de mí no te va a dar intimidad conmigo pasar tiempo conmigo va a hacer que seas mi amigo y así es con la iglesia de Jesucristo la recompensa de acercarte a Él es el poder amén cuando Jesús dice por ejemplo que vayamos en su nombre cosas que he escuchado y hoy me gustaría enseñar que vayamos en su nombre a echar fuera demonios no se está refiriendo que nosotros pongamos en su nombre como una frase mágica como muchas veces os he dicho y parece que es difícil entrar aquí tenemos que romper con eso tú no puedes enfrentarte a un demonio y decirle simplemente porque está escrito en la Biblia en el nombre de Jesús sal fuera porque quien te puede mandar fuera es Él a ti la palabra siempre tiene que estar avalada detrás por el poder de Dios si el poder de Dios no sigue tus palabras nunca vas a poder hacer nada no solamente con un demonio nunca vas a poder hablar a alguien y ser efectivo vas a querer conquistar tu familia para Cristo pero resulta que tu familia te aborrece porque no hay poder no hay poder detrás de tus palabras así que lo que dices les suena a vacío hueco pero cuando una persona está investida de poder lo que dice puede ser exactamente igual a lo que dice otra persona pero detrás de esas palabras está el aval está la garantía de que el Espíritu de Dios las lleva al Espíritu y ahí sí suceden cosas maravillosas ¿os dais cuenta por qué en este lugar hacemos como que tanta insistencia en buscar su presencia tanta insistencia en pegarnos a Él tanta insistencia en búscale 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 porque sabemos y entendimos un día por nuestras propias vidas que buscarle a Él era tenerlo todo buscarle a Él era perder el temor de hombre buscarle a Él era tener el poder buscarle a Él era tener la abundancia la sobreabundancia era tenerlo todo por eso lo único que te queremos enseñar es búscale fíjate que cuando Jesús nos dio la gran comisión dijo bautizarlos ir por todas las naciones bautizarlos pero dio como una clave que dice enseñándoles que hagan todo lo que Jesús ha mandado esto es una clave enorme enseñándoles que hagan todo lo que Jesús ha mandado ¿por qué? porque muchos son maestros antes de ser discípulos no quieren ser discípulos de nadie no quieren que nadie les diga nada ellos ya lo saben todo y equivocadamente esta parte del cuerpo de Cristo se ha lanzado a echar fuera demonios y lo que ha sucedido ha sido que ha habido un caos tan grande que después todo se ha distorsionado espera deja que Dios discípule tu vida espera y cuando tú hayas aprendido a guardar todo lo que Jesús te ha mandado ahí estarás capacitado para aportar el poder estamos entendiendo las preguntas que me hacéis ¿puedo ir y echar fuera demonios? yo te diría no lo hagas de mi parte no tienes la bendición a menos que por Jesús mismo hayas sido enviado o porque tus pastores te han dado una autoridad delegada porque si no solo son problemas solo son problemas guárdate confesar a Jesús y vivir de una manera que no contraria vamos a decir a lo que tú confiesas por tu boca solo son problemas es vivir bajo el señorío de Cristo lo que va a traer este poder y va a traer no solo poder la protección para gobernar este poder la protección contra el infierno vivir bajo el señorío de Cristo hoy el Espíritu Santo un poco antes de venir me habló porque él habla Dios dejó escrito para ti mis ovejas hoy en mi voz por lo menos yo la oigo si en vuestra Biblia dice una cosa diferente no lo sé pero la mía habla y además hoy me reía con él de esto porque cuando me habló dije señor ahora voy a decir que tú me has hablado y muchos van a pensar que estoy chiflada otra vez lo que se pierden y seguido vino su voz a mi espíritu ten misericordia y ella me estaba levantando en el juicio pero él está para todo ¿verdad? para amarme para enseñarme y para reprenderme pero estaba con él en mis pensamientos él siempre está en mis pensamientos porque él está en mí y en un momento sentí que me decía obedecéis más las leyes de tráfico que mis leyes espirituales y me dije ¿por qué? y me vino a la cabeza un tramo que hay cerca del puerto de la cruz donde mi marido y yo sabemos que hay un radar entonces cuando vamos conduciendo y sabemos del tramo hacemos que viene el radar y él trajo esto a mi espíritu y me dijo si de la misma manera que con ese radar cuando tú lees en la palabra que algo no me gusta pondrías el pie Ana yo dije es verdad y me dio dos ejemplos tenemos en poco las leyes espirituales y te voy a decir son mucho más destructivas que las leyes de tráfico un radar puede llevarme una multa una ley espiritual trasgredida puede llevarme la vida no te la saltes no te la saltes el señor me estaba hablando de la palabra donde nos dice no juzguéis para no ser juzgados no condenéis para no ser condenados escucha bien no condenes a nadie para no ser condenado no juzgues porque vas a ser juzgado con la misma medida y entonces él trajo a mi mente dos personas que yo conocí una de ellas soberbia cuando me conoció puso de vuelta y media una chiquita que yo conocía una perdida es una perdida se ha ido con su novio y ha quedado embarazada no tenía ninguna misericordia al hablar pasaron muchos años que yo perdí la pista de esa mujer pero hoy hace bien poco me enteré por eso el señor me la puso por ejemplo que tres de sus cuatro hijas en una edad de 15 y 16 años ya están con hijos de uno y dos hombres todo lo que el hombre sembrar segará no juzgues pisa el pie del freno después me trajo a la mente una persona con cuánto menosprecio me hablaba de un hijo de Dios te voy a decir algo un hijo de Dios te puede caer bien requete bien o requete fatal eso no quita que sea hijo de Dios y como tú peleas por tus hijos Dios pelea por los suyos y yo generalmente siempre salgo en defensa del que va perdiendo ¿verdad padres? pues Dios me recordó como esta persona con menosprecio en el corazón me hablaba de una persona de un hijo de Dios porque estaba enfermo decirte una enfermedad no se compra esa persona no compró su enfermedad pero el Señor me recordó como meses más tarde la misma consecuencia que vivía aquella persona con aquella enfermedad cayó como condena no condenéis para no ser condenados cayó como condena en esta persona para poneros un ejemplo el hijo de Dios menospreciado necesitaba una bombona de oxígeno para respirar el hijo de Dios que menospreciaba le vino una enfermedad diferente pero que la consecuencia fue que necesitaba una bombona de oxígeno para respirar no condenemos para no ser condenados las leyes espirituales están y te estoy hablando de poder y autoridad porque lo tienes pero también te estoy hablando que vivir sin este poder y vivir sin esta autoridad y vivir transgrediendo leyes vas a quedar juzgado y condenado por el infierno amén guardemos a Dios guardemos su relación y guardemos todo lo que él nos dice porque mucha gente queda impresionada y con esto voy a terminar mucha gente queda impresionada por las palabras bonitas porque una persona hable bien o hable mal o porque una persona se sepa los textos de la Biblia una persona me decía el otro día wow se sabe casi la Biblia de memoria no me gusta ni hablar con él se sabe todo de memoria yo le dije a mí eso no me impresiona a mí me va a impresionar cuando esos versículos que se sabe de memoria son puestos en obra en su vida porque después las personas te recitan amarás a tu prójimo como a ti mismo y me lo sé de memoria y está aquí y aquí y aquí te dan clases y después despellejan a su prójimo quiere decir mucha palabra y poca obra no te impresiones escúchame bien no te impresiones ni siquiera por los pastores cuando yo era jovencita pensaba que casi los pastores eran como Dios ni siquiera podían pecar no te impresiones porque mucho tiempo tiempo después descubrí que los pastores generalmente son el blanco del enemigo y para cuando me vine a dar cuenta la gran mayoría de los que conocía ya estaban apresados en falta de perdón en resentimiento en manipulaciones en controles sea que seas un cristiano que seas un pastor que seas un líder te voy a decir eres un humano eres humano y solo la gracia de Dios sobre ti así que todo lo que te vaya a impresionar pásalo por criterio pásalo por criterio bíblico porque Dios dijo por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis Leticia ayer me contaba una visión que tuvo a un sueño que Dios le dio de un pastor que estaba en el infierno y tenía como como condena de la eternidad era que toda su congregación corría detrás de él porque en la tierra no le supo enseñar con la verdad pero en realidad yo creo que Jesús va a condenar igual a aquel que teniendo su palabra no la supo escudriñar no supo hacer lo que él dice y no supo juzgar los frutos de las personas yo no te digo que juzgues la persona juzga los frutos por sus frutos los conoceréis porque tú y solamente tú eres responsable de la eternidad de tu eternidad no de la mía si yo estoy equivocada no te preocupes ora por mí Dios tratará conmigo tú ocúpate de tu eternidad de guardarla tuya amén le damos ese aplauso a Jesús por todo lo que nos está enseñando voy a pedir los músicos pasen por aquí he traído mi Biblia mi Biblia amada y escacharrada tantos años conmigo que no quiero que nadie me regale una porque aquí hay tanta de mi relación con Dios escondida quieres una intimidad con Dios quieres ser íntimo Dios está aquí pastora yo no oigo a Dios como tú yo no sé dónde está el Señor Dios está aquí léela escudriñala no es una novela que tú tienes que leer a toda velocidad para saberte el final ninguno de estos pasajes están vacíos tienen poder tienen sanidad tienen liberación tienen vida eterna porque Él está aquí y te voy a dar un consejo a menos que quieras hacer como yo con la mía ten un cuaderno al lado cuando tú lees su palabra porque Él siempre siempre te va a hablar ten conversaciones con Él hace más de 16 años yo leía mi Biblia y hoy lo encontré y leí aquí que decía ¿hay para Dios alguna cosa difícil? hoy Dios me mostró desde cuando somos amigos mucho más de lo que yo pensaba Él me hablaba aquí y yo le contestaba y le creía yo leí ese pasaje hace más de 16 años no lo vamos a poder ver pero ahí está con lápiz escrito bien simplemente te creo que mi padre deje el alcohol y se convierta a ti yo tenía una relación con Él y cuando abría mi Biblia encontraba ese pasaje escrito si no hay nada imposible para ti hazlo porque cuando yo me acercaba a mi padre era para oír maldiciones cuando yo me acercaba a mi padre para escucharle para decirle acerca de Jesús era para oír blasfemias pero hoy el Espíritu Santo me dijo tú me buscaste no buscabas el poder te buscabas a mí y me encontraste y un día yo no le oía como hoy pero sé que aquel día Él me dijo ayuna y no sabía ni muy bien cómo se hacía eso pero lo hice con todo mi corazón como lo había entendido y el último día de mi ayuno encontré a mi padre que por primera vez no estaba borracho en un bar y ahí en aquel bar me pidió llevarle a casa era la primera vez que paseaba con mi padre por lo menos diez metros y me fui tan contenta con él para mi casa y cuando mi padre se sentó en la cocina supe que el Espíritu Santo me decía es tu momento te he investido de poder y ese día yo le hablé de todo el evangelio a mi padre y él estaba callado y yo le hablé de Jesús y del Antiguo Testamento y del Nuevo y le hablé de todo y al final le dije mira Aita solo Dios tiene el poder de sacarte de ahí y él y él se echó a llorar y hizo la oración de fe conmigo porque yo hice una relación con él yo le busqué aquí y él me dio el poder y el poder de hace dieciséis años no es el que tengo ahora pero cada uno de esos días en dieciséis años sabéis mi testimonio aún andando mal yo siempre guardaba mi Biblia porque sabía que él estaba aquí búscale amale escudriña esto porque es Dios lo que te tiene que decir está aquí cómo te tiene que dirigir está aquí porque él está aquí y como recompensa vas a tener el poder el poder para pudrir yugos el poder para llevar a todos los tuyos a Jesús el poder para traer a tu casa la paz el poder para decir a esos demonios opresores sales fuera y no serán tus palabras será el poderoso gigante en medio de ti el que se hizo tu mejor amigo yo peleo por ti tú habla que yo con mi poder apoyo tu autoridad vivir así es tan fácil yo te voy a invitar yo te voy a invitar a decirlo y a Jesús aquí delante habéis sentado donde tú quieras pero abre en tu corazón un altar y le necesito relacionarme contigo yo no ando buscando el poder ando buscándote a ti pero soy la iglesia de Jesucristo y tú me dijiste que en tu nombre tengo que echar fuera demonios que voy a hablar nuevas lenguas que voy a poner mis manos sobre los enfermos y van a sanar para eso necesito tu poder y tu autoridad la quiero y ahora si te abro el altar si tú te quieres comprometer con el Señor para decirle lo usaré por las almas lo usaré para las almas ungeme enséñame no quiero ser la iglesia de Jesucristo en decadencia no quiero ser la iglesia de Jesucristo con palabras de humana sabiduría persuadiendo las vidas intentando convencerlas de que tú vives yo quiero tu poder no quiero manipular a nadie en mi familia quiero tu poder para pudrir los yugos y si tú has sido una persona como yo que tal vez has venido por ignorancia porque nadie lo hace para mal pero por ignorancia tus pastores te enseñaron eso y tú no supiste enseñar otra cosa dile a Jesús saca todos esquemas viejos de mí porque yo quiero ser un odre nuevo para portar sobre mí el vino nuevo me comprometo a vivir una vida en lo sobrenatural a vivir una vida no encajando las cosas sobrenaturales a lo natural a vivir una vida como tú dices acomodando lo espiritual a lo espiritual y te voy a creer ahí está el Espíritu Santo sobre ti porque cada gota del amor de Jesús fue derramada por ti en una cruz y esas gotas de su sangre eran para ti recibe el perdón pero levántate como un cristiano no en decadencia un cristiano que quiere ser discipulado que quiere ser enseñado que quiere ser entrenado que va a atender el consejo para que te vaya bien la palabra de Dios se hará viva en ti se hará viva en ti traerá transformación a tu vida y estarás capacitado para aportar su poder para trabajar para Él echando fuera demonios en su nombre poniendo manos sobre los enfermos y sanando todo para la gloria de Jesús ll anos y sand fuego